miren amigos esta es otra de las orquídeas desafortunadamente la sequía y ahorita las lluvias miren hicieron que se me agriaran esta ya no va a brotar ya se está agriando está tampoco está tampoco está tampoco pero ésta sí ya va a salir tuvimos la suerte de ver dos de este de esta hermosa variedad vean qué colores tan increíbles tiene preciosa y huele riquísimo huele tiene un aroma muy intenso ahí están miren las otras orquídeas y anda aquí la vejita melipona esa es una vejita ahorita la van a ver y anda la vejita melipona y ahí rondando es la primera vez que echamos esta esta orquídea ya tiene bastante tiempo que la tengo pero es la primera vez que florea algo que no no sabíamos de estas orquídeas es que tienen que estar en un árbol porque la flor si se dan cuenta está el camote y la flor la da abajo entonces tienen que estar colgadas o tienen que estar trepadas en un árbol estas que tengo aquí miren las tengo en esta maceta las tengo que sacar porque si no nunca me van a dar flor porque están enterradas entonces la flor esa esa variedad de orquídea la flor la da por la parte de abajo si no la si no la subimos a un árbol nunca va a dar se va a mantener pero no va a florear no tiene un aroma increíble esta es este es otro color se acuerdan la otra amarillita que les mostré aquí tengo otra blanca aquí tengo un cacao miren este es un cacao que con la sequía se me estaba secando miren ya está echando brotes nuevos de hojas pero lo increíble es que lo tengo en esta maceta ya lo voy a pasar en una maceta más grande porque yo quiero una maceta más grande para que nos pueda dar producto y miren esta otra orquídea es diferente esta es blanca únicamente tiene el centro rosa la otra era blanca con puntitos negros este es otra diferente que también ya está floreando miren solamente podemos ver esta floración una vez al año esta es otra orquídea amigos esta es otra estaba la varita también tiene un aroma muy bonito este es otro tipo de orquídea ya vieron qué cosa más bella este es otro tipo de orquídea esta todavía no da flor de una flor pequeñita este ya viene la flor miren aquí viene el botón esta da unas 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 vainas y da unas flores moradas muy bonitas esta es otra todas estas orquídeas son 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 de aquí de la zona donde la zona las hemos las hemos ido este pues reuniendo esta es otra miren este es otro orquídeas negras ya vieron el color tan hermoso que tiene es otro orquídea es como morado con amarillo así es su planta su hoja ahorita les muestro otra que está floreando también que es pequeñita que también tiene un aroma bien intenso es esta me queda alta miren esta es otra orquídea es otra orquídea que está en el cuacuite algunas de las variedades que tenemos no pero si estuvieran aquí es súper intenso el aroma de esta esta está increíble les voy a mostrar voy a ver si si ya está floreando la que tiene por aquí una vecina que es negra con amarillo pero un amarillo intenso hermosa hermosa la la flor las maravillas de dios amigos las maravillas de dios ahí está compartiendo un poquito de mi jardín el día de hoy es día de de flores ahorita les muestro un un racimo de plátano tuna se acuerdan que les mostré el plátano tuna bueno ahorita ahorita les muestro el fruto como es por dentro y la flor ya más de cerquita que tengan excelente día bendiciones para todos bienvenidos a este nuevo vídeo mi nombre es higinia borsani y les deseo un excelente día miren amigos el día de hoy que creen me trajeron a regalar estas estos racimos mini racimos de plátano tuna se acuerdan que les mencionaba no se los mostré en algún vídeo cómo es el racimo este plátano se da hacia arriba al contrario de los de los plátanos normales que comúnmente se dan así el racimo este se da al revés este se da así este es el llamado plátano tuna les voy a mostrar están chiquitos los platanitos porque yo creo que no van a crecer más pero ya están maduros miren así es como se ve por dentro el plátano tuna si se dan cuenta estas son las semillitas miren tiene un sabor similar al plátano roatan como le llaman este esta variedad de plátano también es conocido en otras regiones del país como platanillo plátano de cien besos plátano cimarrón plátano de monte o plátano de semilla es el único representante silvestre de esta fruta fue considerado un sinónimo de ornato esta especie cuenta con una gran potencial ornamental debido a la coloración rosado púrpura de sus flores ahí está un pequeño dato curioso de este plátano que me que me regalaron plátano tuna ya vamos a a merecer amigos estamos aquí enlazadas se me están queriendo quemar los visteses por estar en el mitote que creen el día de hoy vamos a hacer tamales ya está aquí doña chelo ya batimos la masa pásanos la receta doña chelito para hacer los tamales que le pone que le pone usted a la masa batimos la manteca ahí hicimos que fueron tres kilos de masa 3 kilos de masa la piden patamal martajada luego se bate bien la manteca que tanto de manteca le pones a los pues 3 kilos de masa 3 kilos como un poquito más de medio kilo como medio kilo de manteca de cerdo nosotros le ponemos manteca de cerdo sal al gusto ajá un poquito de carbonato un poquito de royal como que poquito como una cucharadita pero cafetera cafetera ok de carbonato y de royal platicales para que es el carbonato ma y el carbonato pues es para que no les caiga mal el tamal no sé no les haga daño no les caiga pesado pesado y el royal para que esponje un poquito la masa que esponje un poquito la masa así es como nosotros preparamos y hay un detalle que nosotros le ponemos aquí a la masa si se dan cuenta está como amarillita porque le ponemos un poquito del mole vamos a hacer unos de mole un poquito de grasa del mole aquí tenemos el mole ya aguadito aquí tenemos los jitomates vamos a hacer otros de salsa de chiltepín y vamos a hacer unos de dulce vamos a hacer unos de dulce con manjar adentro aquí tenemos la maicena la lechita tenemos la nosotros lo vamos a hacer los de salsa los vamos a hacer con queso y carne y los de mole los vamos a hacer con carnita de cebrada tenemos de pollo y de cerdo y para rematar una agüita de guanábana ahí está la guanábana y un jartito y un este de postre y un tamalito de de dulce con manjar de postre ahí está les presumo la piña que cortamos ahí en el rancho muy muy rica piña miel pues ahí está luego les enseñamos como este como quedan nuestros tamalitos doña Ancelo está poniéndose aquí a descender a mano los los tamalitos para empezar a rellenarlos y ya ponen a cocer ahorita les mostramos como vamos rellenando los tamales los pueden hacer con hoja de maíz con hoja de plátano o con papelillo tenemos papelillo pero tuvimos que cortar la la mata luego les muestro como es la hoja de papelillo la que es para tamal mire la primera vez que voy a utilizar mi aparatito este para separar la yema de la de la clara esto con esto vamos a hacer la este el manjar vamos a batir aquí en esta poquita de leche es mi receta de la abuelita así así hacía la abuelita el manjar la abuelita limpia que en paz descanse este así se hace el manjar vamos a batir bien la yema con tantita leche y aquí la leche ya está ya está calientita no está hirviendo todavía no está hirviendo y con una palita vamos a estar moviendo ya miraron mis palitas de bambú ya no vamos a estarle moviendo aquí constantemente para que nuestro huevo no se no se vaya a hacer este duro y se mezcle bien con la leche en otro traste en otro vasito vamos a diluir la maicena para irse agregando poco a poco a la leche miren aquí tengo en medio vasito de agua puse agua le puedo poner agua le puedo poner leche vamos a diluir la maicena porque si no este se nos van a hacer grumos exactamente aquí está dirigiendo toda la obra de doña Chelo ella me enseñó a cocinar gracias a doña Chelo tenemos buen sazón todas aunque sea de las greñas dejo nos enseñó a cocinar aunque habremos algunas que nos rehusábamos me acuerdo que mi hermana una de mis hermanas decía no yo no voy a yo no voy a aprender yo no voy a aprender a hacer que hacer ni a cocinar porque yo voy a estudiar y entonces voy a contratar quien me cocine y yo no voy a hacer nada mi mamá nada más se reía le dice bueno pues aunque tengas quien te lo haga decía vas a venir a aprender y ahí nos ponía gracias a ella somos buenas amas de casa por lo menos sabemos hacer todo y después vamos a ir ya se diluyó aquí bien nuestra yemita de huevo si puedes acercar aquí irse por fin y esa es nuestra camarógrafa este vamos a ir diluyendo poco a poco la maicena doña Rey está aprendiendo también ya les habías hacer rey no doña Rey dice que también ha aprendido mucho de doña Ofe saludos a doña Ofe que cocina riquísimo también hace unos tamalitos de dulce hace unos tamalitos de dulce riquísimos tamales de elote tamales de elote también verdad no no es que es una de las señoras que híjole sabe cocinar de todo y riquísimo saludos a doña Ofe a sus hijas a doña Monse que siempre nos anda apoyando ahí a los deportistas saludos a doña Monse Lemini a doña Ofe y a toda su familia saludos a todos los amigos de aquí de Mazatepec que nos ven a Mario nuestro amigo Mario que es el vocero de aquí de Mazatepec y siempre estar pendiente de todo saludos Mario a a Nico a nuestra amiga Nico Nico Hernández también que siempre nos ve saludos Nico ahí le vamos a estar dando ya se nos espesó si se dan cuenta a ver acérdate a don Armando Parra también y su esposa también siempre nos ven saludos con la lumbre debe estar bien bajita porque si no se nos va a pasar y le vamos a poner este un toque de vainilla este canela le vamos a poner lechera en lugar de azúcar este canelita aquí está la lechera leche leche condensada amigos no vamos a manejar marcas leche condensada para embulsar nuestro manjar huele riquísimo huele rico ¿verdad? pero tenemos que estar dando aquí si no se nos quema se nos pega se nos hace en cuenta la mitad la utilizamos para los tamales ahorita les digo como hicimos los tamales de dulce la mitad la utilizamos para los tamales y la mitad la utilizamos para el manjar se nos pesó mucho mami no le pongo más más leche son más que tienen que hacer bruta ¿dónde está la vainilla? la vainilla es la vainilla que nosotros hacemos le vamos a poner vainilla de la que hicimos aquí que ya está bien cerrada y riquísima vainilla natural de Mazatepec no es de papatla es de aquí de Mazatepec aquí todo es natural fíjense que estuvimos unos días allá en la ciudad de Puebla huele riquísimo esta es nuestra vainilla le vamos a echar un chorrito así para que quede intenso esto estuvimos en la ciudad de Puebla unos días porque mi esposo bueno pues allá trabaja como les he platicado y este pues fuimos a estarnos unos días y Ilse no había comido la carne de cerdo pues que compra uno allá en el supermercado y eso compramos carne y no le gustó dice que sabe rara no está acostumbrada aquí pues aquí en las carnicerías compras todo fresco del día en la madrugada ya escuchas que están gritando los cochinitos porque ya los están sacrificando y la carne es super super fresca es carne que no tiene no le inyectan ahí nada para que los cerdos crezcan y engorden entonces son cerditos que están este alimentados con maíz de manera por lo más lo más natural posible lo combinan algunos con alimentos pero nada más o sea la carne es limpia les ponen las verduras hay algunos que consiguen las verduras de las verdulerías valga la redundancia para para alimentar sus cerditos les van a aportar hierba el punto es que quede brillosito a ver así suma aquí se nos fue la luz ¿verdad? ya llegó no se fue la luz no tenemos luz saludos 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 a doña luz apatenco doña luz el día de hoy vamos a entregar la primer despensa con el apoyo que usted nos mandó mil mil gracias la familia apatenco que estuvo aquí de visita y nos apoyó muchísimo mi mamá le manda saludos a doña luz lindísima persona siempre siempre a don arturo y doña luz pensando en los demás gracias pues ya casi estoy sudando la gota gorda creo que ya está vamos a probar si le falta azúcar también muy muy dulce nos va a astigar nos va a astigar vamos a vamos a completar con un poquito de azúcar porque le faltó nos quedó muy simple dos tres cucharaditas de azúcar vamos a aumentar bien y a seguirle batiendo hasta que quede brilloso miren ya están los tamalitos ya les apagamos y les voy a mostrar fíjense les ponemos una bolsita para que se guarde bien el calor y un trapito y entonces se cocen más rápido hay quienes hay quienes le ponen el saúco verdad hay quienes le ponen el saúco porque dicen que si se les antoja ya no se cocen porque algunas personas hacen sus tamales este con la carne cruda nosotros ya lo hacemos con la carne cocida entonces pues ya no ya no tardan tanto en cocinarse y como le ponemos el caldo pues agarra sabor vamos a ver uno de estos de molito que tal nos quedo se nos fue la luz amigos no no se fue la luz y no regresa regresa que chavocho a ver doña Chelo déle usted el visto bueno ya están bien ricos están bien cocinaditos ya ya están ahí está y que les parece que con unos frijolitos ahí uy chavocho dijeran con esta imagen me despido amigos que tengan excelente día bendiciones para todos y los espero en el próximo video bye bye